¡Será una de las más peligrosas! ¡Aquí está Pagano! ¡En una lucha de ambulancia sin descalificación! ¡Torres Válido vence el gladiador que meta la ambulancia a su rival! ¡Lucharán a una caída sin límite de tiempo! ¡Réferi para esta contienda, Piero el Internacional! Y ahí está el golpe de Pagano, la manera como ha iniciado esta lucha. En este mismo lugar, Hugo, lo que tiene que estar pasando por la mente de Pagano. Y está sobre las cuerdas, cuidado con lo que puede hacer. Ya se había retirado Pagano, iba para el otro lado y para allá va el tejano. ¡Junior! ¡Bala de cañón! ¡Destrozada esa tabla! ¡Una bala de cañón! ¡Brutal! Porque también destrozan una de esas puertas o maderas. Decían que íbamos a tener las venganzas y la revancha de triple manía. Y ahora le pone la mano. ¡Ay! El impacto que le están dejando a Pagano. Como si estuviera destrozando cada una de las partes del cuerpo de Pagano. Y cuidado, por ahí está ese malvado Nicho el millonario. No hay descalificación, Hugo. Todo es válido con tal de meter a tu rival en la ambulancia. Y es que Nicho es un malvado. Le encanta destrozar gente. 666 le llama la atención, pero le dice Piero, no puede hacer nada. Es un mundo prohibido. Porque no hay escapatoria, no hay rendición. Obviamente no hay descalificación. La única manera es que tu rival te dé una golpiza tan severa que te pueda llevar a la ambulancia y cerrar la puerta. Y la ambulancia arranca. Ahí tú eres el ganador. La regresa esa tabla. Tejano Junior, ex-megacampeón AAA. Ex-Rey de Reyes. ¡Peligro! Líder de los mercenarios. Y que hoy está poniendo esa enorme tabla ahí en la esquina. Y como un buen arquitecto, construyendo su red de torturas. Tejano Junior. Tiene eso, tiene el alambre de púas. Está subiendo la tercera cuerda Pagano. Ahí está el derechazo con el que está castigando el Tejano. O sea que va a ser tortura por espacios. Primero con el alambre de púas. ¡Esto es una locura! Cabezazos con los que siguen castigando. ¡No, no, no! ¡Mandaron al Tejano directo sobre el alambre de púas! ¡Y además el codazo de Pagano! No sé si también se enterró alambre. Pero eso a poco le importa a Pagano porque allá va... ¡Wow! ¡Destrozaba esa tabla con el cuerpo del Tejano! ¡Brutal! 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 ¡Lucha de ambulancia! De no pensarse dos veces. Pagano optó por esa opción. Por dejar ahí sobre la tabla. Y ha concretado un golpe certero sobre el Tejano. ¡Una lanza poderosa que llevaba el peso de un Pagano que es un peso completo natural! Tengo el paso con la lámina del bote directo a la cabeza. Y ahora las patadas también para sacar del encordado al Tejano Jr. ¡Y también para Nicho el Millonario! ¡Y como no hay descalificación! ¡Qué bueno! ¡Hombres que han llegado incluso a duelos de cabelleras y con cuentas pendientes entre Nicho el Millonario y entre Pagano! ¡Ya está sangrando el Tejano Jr. Hugo! ¿Se podría decir que hay una guerra de pueblos fronterizas? Juárez, Tijuana. Formó parte Pagano de la familia fronteriza. Ahora lo van a traer hacia el otro lado al Tejano Jr. ¡Lo arrastra! ¡Lo lleva! El Tex-Mex en malas condiciones. ¿Qué va a hacer Pagano? El mayor problema que hemos tenido dentro de esta contienda para el Tejano Jr. ¡Lo deja tendido en la barrera del ringside! ¡Y está lejos! ¡Está lejos Pagano! ¡Qué va a hacer Pagano! ¡Cuidado! ¡Va sobre la segunda cuerda! ¡No! 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 ¡Esta es una locura! ¡Allá va Pagano! ¡Y tú recuerdas que lo operaron! ¡Pagano estuvo operado en un hospital! ¡Dos operaciones, Hugo! ¡Qué herida en la cabeza! ¡Rompe con ese contacto! ¡Y ahora va Pagano hacia las cuerdas! ¡La rodilla con todo! ¡Y la silla y cómo manda el Tejano contra la lona! ¡Ya aquí no hay cautela! ¡Aquí lo arriesgan todo! ¡Se están despedazando! ¡Pagano! ¡No hay conteo, Pagano! ¡Y le pide que se levante! ¡Y ahí está otra vez Piero! ¡Retirando! ¡Uy! Con la playera de Damián 666 también dentro de una contienda que es en el terreno extremo ¡Y quieren irse sobre el Piero! ¡Pero cuidado! ¡Está por la espalda! ¡La respuesta con el golpe con el palo de Kendo! ¡Otra vez directo sobre el abdomen! ¡Y a la espalda con ese bambú del palo de Kendo! ¡Y es un peso completo natural Tejano armándose de lo que era como la espada para los guerreros! ¡Kendo que utilizaban ese tipo de arma para la batalla! ¡Y creo que adentro! ¡Alcanzo a ver Hugo! ¡No, no me digas! ¡Que tiene tachuelas! ¡No me digas! ¡Está poniendo esas tachuelas en el encordado el Tejano Junior! ¡Peligro! 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 En algún momento su padre, el triple A Causó el terror con un tenedor clamándosele en la cabeza a sus rivales Ahora va a tratar de hacer lo mismo con esas tachuelas y terminar con su adversario Pero ahora Pagano trata de regresar ¡Bloquea! ¡Dispara! ¡Es ahora Pagano! ¡Van a mandar a Tejano sobre las tachuelas! ¡Lo podrá hacer! ¡Bloquea! ¡Tejano! ¡Forcejeo en el centro! ¡¿Quién va a mirar a quién?! Ahora romper ahora con ese contacto Patada para Pagano Va a tomar distancia el Tejano ¡Oh! ¡Oh! ¡La guillotina! ¡Que manda a comerse las tachuelas! ¡Pero también se clavó las tachuelas el Tejano Junior! ¡Brutal! ¡Brutal! Ahora para Tejano Ha tenido batallas muy fuertes Pero el terreno extremo no es algo que domina Pero es en la espalda donde tiene clavada Pagano las tachuelas Sí, por completo cayó el cuerpo de Pagano Y se hizo daño con esas tachuelas Y va para afuera del encordado No sé si pide ayuda A su seco Han dicho el millonario para que le quite las tachuelas Después de esta lucha Y el salvajismo que hemos presenciado La sangre y todo ¿Tú crees que Conan Que es director De todo lo que tiene que ver con la ley y reglas Permita otro encuentro así? Esto tiene que llegar a algo más, Hugo Se están despedazando estos dos ladeadores Pagano se ha recuperado Oye, hay una silla Y va a tratar de terminar de una vez por todas Como pone la cabeza Como se movió el cuello del Tejano Junior Pero no hay toque de espalda Una salvaje contienda Llamada lucha de ambulancia Ambos ensangrentados Tachuelas clavadas En sus cuerpos Maderas que han sido rotas Palos quendos que han sido utilizados Bestia 666 Ya le pasó la mesa Y el plato fuerte Va a ser Tejano Junior El estilo extremo Que en algún momento tuvieron los vatos locos Hoy al parecer lo podemos ver con este Pagano Oye, espérate ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Pagano? Y yo creo, Hugo Que quiere encender esa mesa No puede ser No puede ser Ahí está Bestia Esto es una locura Ya se encendió esta mesa Oye, se lo tomó Pagano el líquido Esto es una locura Está encendida esta mesa Como si fuera traga fuegos el propio Pagano Oye, mira, mira eso Guillén Pagano Pagano va a buscar ¿Qué van a hacer estos dos luchadores? Machetazo sobre el pecho Van a mandar a Pagano Sobre las llamas Sobre las llamas Sobre las llamas Hoy ahora golpearon a la Bestia 666 Mandaron sobre la mesa encendida a Pagano Y el tejano dice que se quiten todos Porque voy a mandar a Pagano en ambulancia a su casa Una carnicería humana Recuerden, solo termina cuando uno de los dos puede llevar a su rival Meterlo en la ambulancia Cerrar la puerta Y hacer que la ambulancia se mueva de lugar Rumbo al hospital Oye, nadie se quiere perder las acciones y todo lo que está pasando Ahí está el derechazo ¿Cómo huele? No, no Líquido, Hugo Justo en donde estamos El Juan Barrera Tiene un olor a fuego Oye, no me digas que ya vienen para acá Se van a llevar a Pagano hacia afuera Del gimnasio Juan de la Barrera Nadie se quiere perder las acciones y todo lo que está pasando Cambiando metralla Ahí está el intercambio de golpes Otra vez con ese impacto Pero también está nicho el millonario sobre la espalda Se tuvieron que llevar a Bestia 666 Todo es permitido Solo termina cuando uno de los dos meta a su rival En la ambulancia Cierra la puerta Y haga correr la ambulancia Lo están castigando por el pasillo de este gimnasio olímpico Juan de la Barrera Brutal Y van a mandar ¡Ay! Mandaron a El propio tejano Y además ya le rompieron una lámpara en la cabeza, nicho Lucha de ambulancia Esa lucha de triple manía en Tijuana Abrió el apetito Para esta lucha Y aquí somos testigos De todo el daño que se han hecho De Jano Jr. y Pagano Brutal, brutal, brutal Destrozándose estos dos gladiadores Y ya están llegando justo al área donde está la ambulancia, Hugo ¡Momento decisivo! Quieren terminar esta rivalidad de una vez por todas ¡Soy aquí! Sobre la ambulancia Y ahí están los impactos de Pagano por el tejano Jr. Y en la ambulancia dice Emergencias básicas Yo no creo que ellos contemplaban Una lucha de ambulancia Pagano es el primero que quiere meter a su rival Ahí están los golpes con la puerta de la ambulancia ¡Peligro! 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 Tratando de meter al tejano Jr. Tratando de que esto termine de una vez por todas Y ahí está Pagano Abrió las dos puertas Y ahí están metiendo al tejano Tiene que cerrar las puertas para que esto termine Pero el tejano no está dejando en este momento ¡Que Pagano cierre la puerta! ¡La batalla continúa! ¡Mira esto! ¡Saca una lámpara! ¡Lamparazo a la cabeza para Pagano! Oye, y estaba cerca el impacto de los ojos De Pagano Porque cuando explota esas lámparas Esos vidrios pequeños corren por todo tu rostro No había ninguna defensa Y otra vez buscando por segunda ocasión Mandar al tejano Jr. Y ahora hacia adentro ¡Oye! ¡De cabeza! ¡Sube la lámpara! ¡De cabeza! ¡Ya cerró una puerta, tejano! ¡Podrá cerrar la segunda! ¡La cerró! ¡La victoria! ¡Es el tejano Jr. Tiene que montarse Oye, y el tejano se va a llevar la propia ambulancia ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí es oficial! ¡La lucha de ambulancia! ¡La segunda en la historia de México! ¡Tejano Jr.! ¡Tejano Jr. ha vencido! ¡Tejano Jr. se va a ir manejando esta ambulancia! ¡Y la manera como está terminando esta lucha! ¡Oye! ¡No ha terminado esto aquí! ¡Ya ganó! ¡Ya se llevó la victoria! ¡Pero sigue! ¡Pero qué quiere tejano! ¡Si ya logró la victoria en la lucha de ambulancia! Quiere terminar de una vez por todas con esto que inició aquí En el Juan de la Barrera y siguen los golpes ¡Más despiadado que nunca! ¡Oye! ¡Todavía hay más lámpara! ¡Sugo! ¡A la rodilla! ¡Lo que dejó fuera Pagano! ¡Seis meses de la lucha libre! ¡Tejano Jr. ya viene de regreso! ¡Como el gran vencedor de una... ¡Aprendido! ¡Aprendido!